¿Qué es el ser infinito y limitado? Que no tiene ningún tipo de debilidad, que no tiene ningún tipo de crisis, de problema, de nada que lo haga semejante a nosotros. Por eso nada se le asemeja. Él es la perfección pura, la bondad pura, la belleza pura y es pura existencia, pura perfección. Hoy vamos a hablar de cómo poder conocer ese ser infinito a través de nosotros mismos. Cómo poder comprobar o argumentar o poder reflexionar sobre lo infinito, sobre el ser ilimitado, a través de las pruebas que nosotros mismos poseemos como seres humanos desde la individualidad, sin ser filósofo, sin reflexionar mucho más que en nuestra propia realidad, en nuestra propia existencia o experiencia existencial. Nosotros, por ejemplo, podemos imaginar lo infinito a través de un pequeño ejercicio. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un deseo o una esperanza. Supongamos yo deseo ser sabio. Alguien desea ser rico. Alguien desea ser sano o tener salud. Alguien desea ser poderoso. Esos deseos, ¿tienen límite en el ser humano o son ilimitados? Es decir, si yo, por ejemplo, pienso en tener conocimiento. Hay un límite de conocimiento en donde yo diga, bueno, ya está, hasta acá llegué, no deseo conocer más. La gente de conocimiento me entenderá. Los estudiantes, los que están en las escuelas. Uno no se conforma con poco. Digamos el mismo ejemplo con la gente que busca el dinero, por ejemplo, como parte de su felicidad. El que busca el dinero, supongamos, uno dice, bueno, yo quisiera tener un millón de dólares. Entonces, ¿acaso cuando tiene el millón de dólares, se conformaría con él? ¿Le sería suficiente? No. La psicología, la filosofía, las ciencias sociales, la experiencia humana, la historia, nos hablan de que el hombre es insaciable. No hay forma de saciar las necesidades o los deseos y esperanzas del ser humano. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de llegar hacia lo infinito. Y porque lo infinito existe. El argumento es así. Nuestro interior es como una brújula que nos guía hacia el exterior. Por ejemplo, si nos da sed, hablando de las necesidades o los deseos corporales o físicos. Si nos da sed, la sed, ¿qué significa? Significa la necesidad de agua en nuestro cuerpo. Por lo tanto, eso es una brújula que nos indica la existencia de agua en el mundo exterior. Eso es un ejemplo. Cuando nos da hambre es porque existe alimentación en el mundo exterior. Cuando nos da sueño es porque existe el dormir. Cuando tenemos necesidades de cualquier otro tipo es porque existe detrás de esa necesidad lo que va a permitir saciar dicha necesidad. Por lo tanto, aquello que existe en nuestro interior como deseo es la brújula y la flecha que nos indica lo que existe en el mundo exterior. Por lo tanto, como nuestros deseos y nuestras esperanzas son infinitas, son insaciables, entonces tiene que existir en el mundo exterior lo infinito, que es lo que nosotros llamamos Dios. Esa es una de las formas de probar y comprobar justamente a través de nuestra propia esperanza, nuestro propio ser, en una investigación sobre nuestras necesidades o propios deseos, darnos cuenta de que no puede haber un deseo que no tenga forma de ser saciado en el mundo exterior. Exactamente como lo dijimos con el ejemplo del agua. Si tengo sed es porque hay agua, si no, no tendría razón de ser la sed. Entonces, si tengo sed de infinito, entonces tiene que existir lo infinito. Eso es Dios y esa es la forma que nuestra naturaleza primigenia, nuestra estructura humana, nos permite comprobar la existencia de Dios, que dijimos es lo infinito. Pero lo interesante de esto es que no solo Dios es infinito desde el exterior, sino que también nos ha creado a nosotros para poder lograr también la infinitud, en el sentido de crear una relación y una conexión entre nosotros como seres humanos y el infinito, lo ilimitado. Es por eso que Dios en algún momento nos ha dicho que fueron creados para la existencia permanente y que no tendrá fin vuestra existencia. Por lo tanto, somos seres que tenemos la capacidad de transformarnos en infinitos y es a través de eso que conocemos a Dios y es a través de eso que nos movemos hacia Dios y es a través de eso que deseamos y añoramos a Dios. Entonces, es necesario que uno constantemente vuelva hacia sí mismo y haga un examen de sus propias necesidades, de sus propias esperanzas, de su propio ser, de sus propios deseos. A través de eso, llegamos a conocer que aquel que desea lo infinito, yo deseo salud ilimitada, deseo propiedades ilimitadas, deseo riqueza ilimitada, deseo amor ilimitado, deseo respeto ilimitado, deseo prosperidad ilimitada. Toda esa condición de ilimitado es justamente porque existe lo ilimitado, porque existe lo infinito y de esa manera es que nosotros conocemos a Dios. Espero que les haya gustado este programa. Esto fue todo por hoy. Y hasta la próxima.